Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy en el Cocinando de Blanquita les va a hacer un... Es que meramente, posiblemente más adelante, vaya a ver un vídeo. Vaya a ver un canal de Blanquita, Cocinando con Blanquita. En esa sección, Blanquita va a ser un plato típico que mucha gente se lo pone y se lo adapta, que es de Guadalajara, Jalisco. Ahí en sus comentarios, digan, si es de Guadalajara, Jalisco o de otro lugar, por favor comenten, va a ser carne en su jugo. Sí. Sí, ¿verdad? Para esto ocupamos esos materiales, miren, dime Blanquita, ¿qué materiales van? Ocupamos tocino, carne, cilantro, cebollita, tomates, papas, chile jalapeño o serrano. Aquí no encontramos serrano, por eso le voy a poner jalapeño. Y cebolla. Y cebolla, muy bien, pues esos son los ingredientes. Les vamos a ir mostrando, no los vamos a aburrir, vamos a hacer lo más rápido que se pueda. Entonces Blanquita, seguimos adelante. Te vas a empezar por picar la carne, ¿verdad? Sí, vamos a picar la carne. Muéstrame más o menos cómo debe de quedar la carne. Sí, mira, aquí ya terminamos de picar y es así, en pedacitos. En pedacitos, ok. Vamos a continuar con el tocino. También lo vas a cortar igual. También lo vamos a picar igual. Y ese es el tocino. Sí, este es el tocino y también pues nada más lo vamos a picar así. Ok. Y este, aquí ya está picado esto y ahorita vamos a pelar las papas y también las vamos a picar en cubitos. Ok, y la papa usted también la puede tener, si la tiene grande. También. Nada más la pela y la corta en cubitos. En cubitos. Ok. Entonces ya está picada ya la carne, está picado el tocino y estás picando la papa en cuadritos. Sí, mira. Ya veo que lavaste la cebolla y los tomates. Sí. Debemos de decir que la cebolla blanquita es cebollita cambray. Sí. Son cebollitas chiquitas, pero a las grandes, por ejemplo, mira. Deben de ser de esa medida, ¿verdad? La que traes en la mano. Sí, es esta medida o también esta, pero ya hay unas que vienen más grandecitas y pues las partí en cuatro partes para que quedaran de esta. Para que quedaran de esta. Ajá. Ok. Pero aquí está la cebollita cambray. Debe ser cebollita cambray. Ajá. Si la encuentran de esta medida, mucho mejor. La blanquita de esta medida, medida chica. Sí, la verdad que sí. Y aquí, como ya tenemos nuestros ingredientes, vamos a empezar a prepararlos. Ajá. Aquí vamos a echar ahorita el tocino para que se dore un poco. Y ya después del tocino ponemos la cebolla y la papa. Ok. Para esto le puse un poquito de aceite, ¿verdad? Sí. A que se caliente. Sí, a que caliente un poquito de aceite para echar el tocino. Ya con la misma grasa del tocino, se guisa la cebolla y la papa. Muy bien. Como ven aquí, ya está nuestra cazuela caliente. Con el poquito de aceite que le pusimos, sigamos a poner el tocino. Tienen que poner mucha atención también en el aceite que lleva y llevar las cosas, porque de repente el aceite les puede quedar muy grasoso. Sí. Y es que como esta es realmente carne en tu jugo, esta no debe llevar más que la grasa del tocino. Muy bien, la grasa. Aquí nada más le pusimos poquito para que no se pegue el tocino al inicio, pero esto realmente no lleva nada de grasa. Blanquita, a verás qué rico huele. Al tocino. Ay, el tocino huele bien rico. Ay. Y como ves, aquí ya pusimos a calentar la otra cazuela, porque en esa cazuela, en lo que se guisa el tocino, la cebolla y la papa, en esta vamos a ir poniendo la carne para que vaya soltando su jugo. Guau, eso sí no la sabía. Ay, sigue oliendo bien rico de blanquita. Sí, mira, como ves, aquí ya soltó grasa el tocino y ya está más doradito. Aquí vamos a dejarlo que se siga dorando, pero vamos a poner la cebolla. La cebolla. Y aquí mismo vamos a darle vuelta. Creo que esta cebolla está grande. Vamos a partirla. Yo veo varias cebollas grandes, Blanquita, casi, casi deberías de partirlas, porque ¿sabes qué? Debería la cebollita cambrar y ser más chiquita. Aquí de repente sí se ve más grande, ¿ok? Aquí le vamos a retirar el agua a la papa, que nada más el agua la pusimos para que no se oxidara la papa. Ah, el agua, te iba a preguntar hace rato por qué tenías la papa en el agua. Fíjate qué es lo que te iba a preguntar, que por qué tenías, para que no se oxide. Sí, y ahí ya agregamos la papa. Sí, de hecho, aquí gente de Centroamérica o El Salvador, precisamente, hay que buscar la cebolla. Hay unas bien chiquitas, ¿no? Cebollitas, se llaman cebollines o algo así. Cebollines, sí. Pero esas sí están demasiadas chiquitas. Sí. Demasiadas chiquitas. Y esta cebolla cambray hay unas grandes, este, partan a la mitad o si no, agarran la cebollita cambray la más pequeña, ¿verdad? Del tamaño regular, pues. Sí. Ni tan pequeñita ni tan grande. Que quede más o menos... Algo así. Algo así, miren. Así realmente. Busquen esa cebolla. De otra manera, van a tener que partir la cebolla porque... Porque no se va a cocer igual. No se va a cocer igual, ten cuidado, Blanquita. No se va a cocer igual. Y aparte se supone que es una porción para cuatro personas. Claro está que yo estoy viendo, Blanquita, que hace... Se rinde esto. Se va haciendo... O sea, ya cuando están todos los ingredientes revueltos, va tomando más volumen y yo pienso que rinde más para más personas. Sí. Que claro está, que fácil, cuatro o cinco. Ahorita van a ver por qué les digo eso. Y mira, ya aquí ya tenemos la cazuela caliente. Vamos a agregar la carne. Y a la carne nada más le vamos a poner un poquito de pimienta. Blanquita, ¿habéis aprendido el fuego de sal? Sí. Y su sal. Pimienta. Y sal. Y sal, pimienta molida y sal. Al gusto. Sí, aquí le ponemos aquí la sal. Ajá. Para que la carne agarre su sal. Muy bien. Y su sabor, su condimento, que es la pimienta molida y la sal. Sí. Qué rápido. Aquí vamos a dejar que suelte... Su jugo. Mientras se acaba de guisar esto para vaciarlo. Muy bien. Siento que te hace falta un sartén más grande, ¿verdad Blanquita? Sí, honestamente sí. Sí, pero aquí... Muy bien. Nos acoplamos. Así como compramos la olla, deberíamos de comprar un sartén grande para estar haciendo cocina aquí. Sí, porque aún nos falta mucho tiempo, Blanquita. Mucho tiempo. Sí, pero no, no es necesario. Sí, ya. Bueno, aquí ya se está cociendo la carne con sal y pimienta para que agarre su jugo. Y aquí ya se está enfriendo la cebolla, la papa, el tocino. Bueno, ¿y qué más le pusimos? Nada más, ¿verdad? Papa, tocino y cebolla. Y cebolla. Así, así. Mientras esto acaba de dorarse y esto suelta su jugo, vamos a licuar unos tomates. Así en verdes. En crudos. En crudos, sin cocerlos ni nada. Y también los tomates, búsquenlos de tamaño más o menos, que no sean tan grandes, porque hemos visto unos Blanquita muy grandotes. O unos muy chiquitos. Unos muy chiquitos. El chiquito no se los recomiendo porque sale muy ácida la comida. Perfecto, buena recomendación y buena observación, Blanquita. Preferible de grande aunque lo partan en cuatro, ¿verdad? Así es. De todos modos se va a moler. De todos modos se va a moler, pero el chiquito no es recomendable porque queda ácido. Sí. ¿Y cómo se llama esto, Blanquita, aquí en El Salvador, ese tomate verde? Mil tomates. Mil tomates. Y vamos a ponerle ese, porque este lo vamos a dejar para la salsa. Sí, para el chilito. Sí, esto junto con el chile jalapeño, esa va a ser la salsa. Y aquí va a salir la salsa. Ajá. Muy bien. Que ya el cilantro y la cebolla es complemento, con calma, luego lo vamos a mostrar. Sí, eso es aparte. ¿Verdad qué rica sabe la cebolla ya así cristalizada, sabe riquísima? Mira. Mira. Ajá. Aquí está ya cristalizándose la cebolla. Aparte de que una vez esté cociéndose también, porque esto lo vamos a vaciar para acá. Nada más queremos que la carne se corte un poco de jugo y esto se dice un poquito más. Ok. Entonces, hacerle el tomate aquel, Blanchita. Aquí el tomate, ¿qué le pones? Nada más le ponemos el tomate y agua. Ah, y agua. Vamos a ver cuánta agua le pones para saber qué consistencia tiene que quedar el tomate. Vamos a ponerle bastante agua. Bastante agua. Sí, porque esto es como una sopa. Aquí la llamarían sopa. Y aquí, como ven, ya tenemos nuestro tomate molido. Aquí ya la carne soltó su jugo, miren. Ah, ok. Ya la carne soltó su jugo y vamos ya a vaciar esto a la carne. También con todo lo que va tirando, pues, los ingredientes. Mira qué rico se ve. Sí, ya aquí vamos a... Aquí, miren, está la carne. Y aquí se dice la mezcla de todos los ingredientes. Así es, miren. Y ya, si ustedes se fijan, pues, la carne soltó su jugo, miren. Ya tiene el jugo en la carne. Y aquí es donde le vamos a poner la salsa que preparamos de tomate. Miren, a eso es a lo que voy. Que ya, como estoy viendo, ya no alcanza para cuatro, sino que va a alcanzar hasta para seis personas. Cuatro ni cinco, hasta para seis personas. Ahorita les voy a explicar por qué. Lo vas a poner a cocer. Eso ya se deja cociendo, pero se le pone una rama de cilantro. Claro está que la vas a lavar porque se está lavando blanquita el cilantro. Aquí le ponemos su ramita de cilantro. Y ya la vamos a dejar cocer uno de 15 a 20 minutos. Para que se acabe de cocer la carne y la cebolla. Entonces, aquí están ya todos los ingredientes juntos. Mientras vas a, me imagino que vas a lavar el cilantro y la cebolla porque esto va picadito. Y esto lo vamos a poner a cocer para hacer el chile, se puede decir. Entonces, para no aburrirlos, dejamos cociendo esto. Hay que ponerle su sal, ¿eh? Recuerden. Ah, ok. Hay que ponerle sal. Todavía falta ponerle sal. Miren. Y ya ustedes, es la sal a su gusto. Ya ustedes van probando la de sal. Aquí ya nada más le ponemos su sal. Y ya la vamos a dejar que se coza. ¿Cuánto tiempo, Blanquita? De 15 a 20 minutos. Ok. Miren, esta salsa, como ustedes pueden ver, le pusimos agua a la olla y vamos a echar ahí los tomates y el chile. Así como va. Así como va, lo vamos a poner a cocer. Esto lo vamos a dejar ahí cociendo. Eso se deja cocer nada más en cuanto el tomate pierda el color. Porque también si lo deja cocer uno mucho, se amarga. ¿Cómo va el tomate, Blanquita? ¿Falta mucho? Ya aquí le falta poquito. Ok, pero ahí más o menos se va viendo cómo está cambiando de color, ¿verdad? Sí, mira. Sí, ya lavamos el cilantro y la cebolla. Aquí está el cilantro bien lavadito. Vamos a picar el cilantro. Y el rabito, la basura, ¿verdad, Blanquita? El rabito a mí no me gusta ponerlo porque yo siento que amarga. Sí, amarga demasiado. Ahí está picada ya el cilantro, un pedacito. Entonces por eso se lo quita. Y Blanquita, ya está el cilantro aquí picado y vas a empezar a picar la cebolla. Sí, ya aquí también tenemos la cebolla. Picadito ya en cuadrito lo más chiquito que se pueda y la cebolla, ¿verdad? Ajá. Ok. Y aquí como ven ya tenemos nuestro tomate cocido. Se ve también el color, ¿verdad, Blanquita? Ya se ve otro color. Aquí ya está el tomate cocidito. Y ya el chile también ya está cocido. Ya está cocido. Y esto ya le vamos a apagar. Y lo vamos a poner en la licuadora. Le vamos a poner sal y un dientito de ajo. Y es todo. Sal. Y el diente de ajo Blanquita tiene que ser bien peladito y quitarle todas las cositas, ¿verdad? Que quede el diente completamente blanco. Aquí está el dientito de ajo y ya esto con su sal. ¿No lleva agua? No, vamos a ponerle agua, pero ya que lo hagamos licuado le vamos a poner el agua en que lo cocine. En que lo cocine. Aquí ya tenemos también nuestra salsa. Salsa de tomate y chile. Salsa de tomate, mira. Vamos a vaciarla en un platito porque. Y ya está aquí ahora sí nuestra salsa, mira. Muy bien. Ya está. Blanquita, entonces ya tenemos los frijoles de la olla aquí, ya son cocidos. Ustedes le llaman sopa de frijoles. Y ya aquí ya se está cociendo la carne en su jugo. Blanquita, déjame hacerte una observación. El punto es que aquí yo pienso que si alcanzan seis personas, ya he dicho dos, tres, pero no es cierto. Seis, ¿por qué? Porque ahorita va a servir Blanquita y ahorita van a entender por qué. Sirve, Blanquita. Esto se sirve con su sopa de frijoles. Y aquí ya va rindiendo el platillo, mira. Con su caldito, miren, de frijoles. Y esto se pone aquí encima. Miren, este es el punto. Que ya la verdura, la carne, todo lo que le van encimando, miren nada más. Qué rico. Con el caldito también se va mezclando el juguito de los frijoles o el caldo de los frijoles con el caldo de la carne en su jugo. Y aquí va una porción. Si ustedes toman en cuenta que lleva una porción, es una porción grande, Blanquita, ¿verdad? Sí. Y miren. Sí, porque es un plato grande. Y miren, y todavía lo mucho que hay aquí, ya hay frijoles. Y entre más frijoles haya, y esto yo pienso, sin exagerar, mínimo seis a siete personas. Y luego, a la carne en su jugo. Vamos a ponerle cebolla. Ay, qué rico. Aquí es la cebolla al gusto. Y el cilantro. Que también va al gusto. Y ya, pues, si ustedes lo quieren picoso, pues le ponen... De hecho, sí lleva eso. Lleva. Ah, no. Ese es opcional. No, sí lleva. Es el que quiera enchilarse. Ponle dos. Es el que quiera enchilarse. Ponle dos. Y que no puede comérselo solo. Y esta es la carne en su jugo. Esta es la carne en su jugo. Por favor, en esos comentarios, se le achaca, pues, que es de Guadalajara, Jalisco. Por favor, en los comentarios, díganme de dónde hicieron esta carne en su jugo. Déjame hacerte la foto de portada, Blanquita. Mira, de donde sea, a final de cuentas es rica. A ver. Sabe muy rica, muy buena. Y es muy nutritiva. Demasiado nutritiva. Y sumamente, fue la palabra, alcanza para muchos. Es rendidora. Es rendidora. Y eso se come con tortillita de maíz. Sí. O con la gorda que ustedes hacen aquí, de maíz. Sabe riquísimo. Pues, ahí está. Sí. La carne en su jugo. Despídate, por favor, Blanquita. Es que, mira, me está haciendo agua la boca y no puedo ni hablar, no puedo ni decir nada, porque, de verdad, este platillo sabe bien rico, sabe delicioso. Hoy ya teníamos tiempo sin comer. Y traigo así, nada más acordarme de las gorditas que vas a poner, de maíz, las tortillas de maíz, la gordita, se me está haciendo agua la boca, Blanquita. Pues, ahora sí, despídete el video. Pues, síganos viendo, compartan, suscríbanse y no olviden dar su like, 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 por favor. Ya está. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!